Se te dio un poco bravo. Ay, para que no vaya tan... Mario. Pero este mundo es diferente. Ajá, que está Bowser's Fury. Quisiera un nuevo aparte? De Mario 3D World? Pues no sé. Pero... Mira, él tiene la misma pintura que el Mario Viejo. Tú sabes, el Mario Viejo. Sí. En el que Mario tenía a Quack. Ajá. Que Quack era un amiguito de él que tiraba agua y lo ayudaba. Intenté todo para ayudarlo. Sí. Pero... Está grandísimo y enojadísimo. Yo solo no puedo hacer nada más. No, Mario está como... Mario está como que... Él me está haciendo una trampa. Mira, venga, nunca se me... Ocurría pedirte ayuda. Jamás de los amases. Hasta dijo jamás es que... Pero... Quiero ser buen papi. Así que, ¿me ayudas Mario? Mario va a ayudar a... 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 A Junior. Ok, yo... Yo no lo hiciera. Porque HelloWave siempre ha sido el amigo. ¡Qué alias!